Buenas tardes alumnos, yo soy la maestra Wendy Saray Grimaldo Méndez y estaré con ustedes en esta jornada. Espero que se encuentren muy bien y que estén aprovechando el tiempo con su familia. Bueno, para empezar vamos a ver el tema de las fracciones, en el cual abarca el subtema de ¿Qué parte es? ¿Qué parte es? Hacer referencia a la parte o porción de algún objeto o cosa que, como se muestra en la presentación, puede ser una pizza, una dona, un pastel, entre otros ejemplos. Un ejemplo podría ser el de una manzana. Una manzana y... ¿Qué pasa con esa manzana? Tenemos una manzana entera, entonces queremos compartirla con un amigo y somos mi amigo y yo, somos dos personas. Entonces, para que el reparto sea de una porción igual, tenemos que partirla en dos partes, como se muestra en la siguiente imagen. Nos tocaría la mitad a cada uno para tener partes iguales cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede representar esta porción de manera fraccionaria? Bueno, pues, a mi amigo le tocaría la mitad de mi manzana. Eso hace referencia a que le toca un medio de mi manzana. Lo mismo sucede con diferentes objetos, como una cartulina, que se puede partir en muchas partes, dependiendo de qué reparto nos pida. Bueno, en la siguiente imagen se muestran distintas fracciones en las que vamos a participar realizando la actividad y vamos a contestar qué fracción le corresponde a cada imagen. En esta imagen que se muestra en su pantalla, podemos observar diferentes pasteles en diferentes porciones. Esto se hace con la manera de interactuar y de que los alumnos puedan ir contestando qué fracción pertenece a la figura. Se presentan todas las fracciones en una sola imagen para que se puedan observar las distintas respuestas y así conectar cuál representa cada una de ellas. Para eso, podemos tomar el primer ejemplo, que representa un pastel dividido en dos partes. Entonces, ¿qué es eso? Para eso tenemos que saber que las fracciones están formadas por un numerador y un denominador. El numerador representa la porción que se toma de un entero y el nominador es la parte en la que están dividido ese entero. Por ejemplo, en el primer pastel que está dividido en dos partes solamente está coloreada una parte y eso representa a que la fracción que está coloreada es un medio, igual que el ejemplo de la manzana, pero en este caso con un pastel. El siguiente pastel está dividido en seis partes, como podemos contarlos, esos representan el completo. Si nosotros nos damos a la tarea de poder contar todas las figuras en las que está dividido algún objeto o cosa, que en este caso son los pasteles, podemos determinar cuál es el denominador. Y si seleccionamos o contamos las partes que están coloreadas, podemos dar con el numerador de una fracción. En este caso está dividido en seis partes iguales, de las cuales tres están coloreadas. Y eso representa que la respuesta es tres sextos. La siguiente figura está dividida en diez partes y la parte que está coloreada de cada una son cinco partes. Entonces, cinco de diez representa cinco décimos. Es algo sencillo conectar las respuestas. Entonces, es algo que se puede hacer muy práctico. Dilan, cállate, por favor. O vete allá afuera. La imagen que representa el pastel morado está dividido en ocho partes y solamente cuatro partes de ellas están coloreadas. Y por último, el pastel que está dividido en doce partes tiene coloreadas seis de estas partes de color amarillo y representa seis doceavos. Aunque los pasteles están divididos en diferentes porciones, cada uno de ellos representa un reparto diferente, pero todos son representativos de la mitad de la mitad de su contenido. Por ejemplo, cinco décimos, tres sextos, un medio. Estos son unos ejemplos en los que nos podemos basar para contestar la página 73 de su libro. En la página 73 de su libro, en el número uno, la indicación dice, ilumine un medio de un rectángulo, un cuarto del cuadrado y un octavo del círculo. Tal vez en la presentación no se muestra un rectángulo o un cuadrado, pero sí se muestra en círculos. Y en ella se muestra la manera en la que podemos dividir cada una de esas figuras que tienen ustedes en su libro. Entonces, si nos piden que iluminemos la mitad de un rectángulo, nos podemos basar en el ejemplo de la imagen del pastel que está dividido en dos partes, que es la celeste, entonces podemos iluminar solamente la mitad del rectángulo. Si nos vamos al cuadrado, lo dividimos en cuatro partes a como lo está el pastel del color naranja que se muestra en su imagen. Y solamente coloreamos una de esas cuatro partes para que represente un cuarto. Si dividimos el círculo como el pastel que se muestra en la pantalla de color morado, podemos tener las ocho partes. Y solamente coloreamos o iluminamos una de esas ocho partes para que sea representativa de un octavo. En el número dos viene, que anotemos cada una de las partes que representan las figuras que están iluminadas. En el primero se muestra un círculo, que si hacemos las divisiones iguales en todas las partes del mismo, podemos notar que solamente una octava parte está coloreada. En el segundo ejemplo es dos cuartos porque son cuatro partes en las que está dividida el rectángulo y solamente dos están coloreadas. Y en el último rectángulo que está de forma vertical, que está dividido en ocho partes y solamente tiene dos iluminadas, podemos asimilar que son dos octavas partes. Y con eso podemos concluir nuestra actividad de hoy. Muchas gracias. Bueno.